Educa Bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación Hola mis queridos niños y niñas nuevamente en un nuevo aprendizaje les saluda la profe Jimena del quinto de primaria hoy estaremos aprendiendo sabes si nuestro sistema circulatorio o sistema cardiovascular no lo olvides ahora para empezar quiero que observes el siguiente vídeo bueno mis queridos niños y niñas hablemos de nuestro aparato o sistema circulatorio también conocido como cardiovascular es un sistema de transporte interno que utilizan los seres vivos para mover dentro su organismo elementos nutritivos, metabólicos, oxígeno, dióxido de carbono, hormonas y otras sustancias entonces nuestro sistema circulatorio al estar formado por vasos sanguíneos que transportan la sangre desde el corazón y hacia el corazón las arterias transportan la sangre desde el corazón al resto de nuestro cuerpo y las venas transportan sangre desde el cuerpo hacia nuestro corazón no lo olvides las personas y todos los mamíferos disponen de un sistema circulatorio doble la parte derecha del corazón impulsa la sangre pobre en oxígeno a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones para que se oxigene este proceso se llama circulación pulmonar mientras que la parte izquierda del corazón distribuye la sangre oxigenada hasta los tejidos a través de la arteria aorta y sus múltiples ramificaciones este proceso se llama circulación sistémica entonces mis queridos niños y niñas no lo olvides nuestro sistema o aparato circulatorio permite que todo nuestro cuerpo absorba los nutrientes y también se envíe a todo nuestro organismo incluyendo las células la sangre purificada que gracias al músculo más importante de nuestro aparato circulatorio que es el corazón se transporta hacia todo nuestro cuerpo con los dos movimientos que conocemos el diástole y el sístole no lo olvides ahora ¿cuáles son los componentes de nuestro sistema circulatorio? los componentes son el corazón como órgano principal la sangre el conjunto de conductos y arterias no lo olvides venas y también vasos capilares entonces el corazón es el órgano principal de nuestro sistema circulatorio en los animales vertebrados incluyendo el ser humano y mamíferos en general es un órgano muscular hueco de paredes gruesas y contractiles que funciona como una bomba aspirante e impelente e impelente impulsando la sangre a través de las arterias para distribuirlas a todo nuestro cuerpo el corazón humano queridos niños y niñas tiene el tamaño de nuestro puño puedes ver tu manita cierra tu manita con tus deditos al centro ese tamaño es tu corazón tamaño de tu puño y pesa entre 250 a 300 gramos en mujeres y de 300 a 350 gramos en varones lo que equivale al 40% del peso corporal está situado al centro de la cavidad torácica casi al centro de los ambos pulmones no lo olvides mis queridos niños y niñas ahora hablemos de la sangre del primer componente de nuestro sistema circulatorio decimos entonces que la sangre es un tejido conectivo líquido que circula por los capilares venas y arterias de todos los vertebrados su color rojo característico es debido a la presencia del pigmento hemoglobínico contenido en los glóbulos rojos un vaso sanguíneo es una estructura hueca y tubular que conduce la sangre impulsada por la acción del corazón cuya función principal es transportar los nutrientes oxígenos y también desechos del cuerpo la sangre llega a todos los órganos y tejidos gracias a la completa red de conductos que se llaman vasos sanguíneos entonces la función principal de la sangre es transportar los nutrientes gases y hormonas a los diferentes tejidos nuestra sangre contiene glóbulos rojos glóbulos blancos y plaquetas ricos en hemoglobina que transportan el oxígeno hacia todas las células de nuestro cuerpo decimos entonces ya sabiendo los componentes de nuestro aparato o sistema circulatorio ahora hablemos de ese músculo importante que es el corazón nuestro corazón entonces queridos niños y niñas permite con los movimientos enviar la sangre y también contraer la sangre para que se haga una limpieza dentro de nuestro corazón ¿sí? gracias a la ayuda de nuestros pulmones que también realizan la circulación pulmonar este corazón este órgano tan importante de nuestro cuerpo tiene cuatro cámaras la sangre sigue dos circuitos diferentes la circulación pulmonar que lleva la sangre del ventrículo derecho a los pulmones para que se oxigene y la circulación sistémica que lleva la sangre oxigenada del ventrículo izquierdo a todos los órganos y tejidos de nuestro organismo entonces te cuento un adulto promedio contiene aproximadamente cinco litros de sangre sí lo que representa aproximadamente el siete por ciento de su peso corporal entonces la sangre contiene y se compone de plasma glóbulos rojos glóbulos blancos y blaquelitas y y plaquetas no lo olvides ¿está bien? ahora hablemos de este proceso tan importante que lleva adelante nuestro sistema circulatorio todos los vasos sanguíneos que tiene una persona arterias venos venas y vasos capilares suman casi cien mil kilómetros sí toda esa red que tenemos nos permiten transportar sangre a nuestro todo nuestro cuerpo los vasos sanguíneos que conectan arterias y venas sus paredes están formadas por una membrana unicelular estas finísimas paredes las transportan por todo nuestro cuerpo es así que nuestra sangre permite este movimiento desde el corazón hacia todo nuestro cuerpo y lo mejor mis queridos niños y niñas es este funcionamiento que permite que una persona pueda movilizarse entonces cuando alguien hace ejercicio constante nuestro corazoncito empieza a bombear más rápido la sangre sí y los desechos son retirados inmediatamente al bombear y este proceso entonces es un buen funcionamiento y eso es lo que necesita nuestro cuerpo para gozar de una buena salud además este sistema circulatorio tiene una estrecha relación con el aparato respiratorio el oxígeno que se transporta por nuestras arterias es capturado por los pulmones movidos por otro músculo involuntario el diafragma los latidos de nuestro corazón entonces representan la existencia de la vida la constancia con la que late permite que podamos trasladar esta actividad a nuestros movimientos y su íntima conexión con el cerebro hace que recepcionemos todas nuestras emociones es así mis queridos niños y niñas que hemos hablado de nuestro sistema circulatorio espero me hayas entendido yo sé que sí me alegra mucho que me hayas comprendido entonces mis queridos niños y niñas han podido observar nuestro tema hemos aprendido bastante alimentarse sanamente no lo olvides hacer ejercicio respirar aire puro de la mañana y lo más importante cuidar nuestro sistema cardiovascular yo sé que tú lo vas a hacer en casita conmigo nos despedimos chau chau niños educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación y noche las y las las y pasos los de a las opciones Gracias.